He sabido que desde las 5 está la línea, pero yo llegué como a las 8. Pues no es para mí, no es principalmente para mi suegro, que es adulto mayor y pues estamos muy contentos, ¿no? Porque ellos son los más vulnerables, pues también está contento. Pues aquí en el palacio me avisaron, tal vez para el jueves. Claro que sí, seguimos cuidándonos como si estuviéramos el semáforo naranja o tal vez rojo. No guardamos la guardia. ¡Gracias!